Muy buenos días a todos. Este día queremos hacer patente nuestro compromiso para combatir de raíz el fenómeno de las desapariciones. Desde la semana pasada anunciamos como Fiscalía General que íbamos a crear una unidad especializada que atacara de raíz este tema y que ayudara a llevarle paz a las familias que son víctimas también de este flagelo. Diariamente en la Fiscalía General recibimos muestras de angustia, de incertidumbre de muchas madres, personas, padres, hermanos que viven a diario el tema de las desapariciones. Solo en lo que va del año hemos registrado mil ochocientas once víctimas y durante el mes de julio llevamos contabilizadas ciento veinte. Los departamentos donde más casos se reportan son Aguachapán, Chalatenango, Cabañas, Morazán y San Salvador. En nuestra gestión hemos decidido poner un bastallá y crear la unidad especializada para casos de personas desaparecidas, la cual estará al mando de la licenciada Guadalupe de Echeverría, quien hasta este día fungía como jefa de la unidad especializada de homicidios y antipandillas. Funcionará bajo cuatro pilares fundamentales. Contribuir con equipos especializados para la persecución y judicialización de este fenómeno. Dar las directrices de la investigación y los criterios de intervención que servirán de parámetro para el seguimiento de las unidades. Brindar criterios orientativos al resto de oficinas para activar el protocolo de acción urgente. Liderar las investigaciones de los casos de desaparecidos. Con esta unidad especializada estamos construyendo una política de persecución penal definida en el combate a este fenómeno criminal. Cualquier fiscal del interior de la república estará facultado para iniciar las investigaciones activando los protocolos diseñados con la debida diligencia y los estándares internacionales. Una vez recibida la denuncia, el fiscal actuará de inmediato. Mi compromiso como fiscal general es visibilizar este fenómeno, dar respuesta a la familia de todas las víctimas, llevarle paz, en primer lugar salvar vidas, pero en todo caso aplicar la justicia con el rigor de la ley a los responsables de estos delitos y para lo cual próximamente también estaremos presentando una serie de reformas a la asamblea legislativa. Mucho gusto.